Bienvenidos a ULA TV en 60 segundos con los titulares más importantes. Ante crisis, los universitarios dictan clases en la Plaza Bolívar. Cámara de turismo preocupada por cierre indefinido del teleférico. Autoridades no informan cuándo volverá a estar operativo. En nacionales, detenidos de Vanesco son obligados a corear canciones para alabar a Chávez. En materia internacional, autoridades trasladan a más de 800 venezolanos albergues de Boa Vista. En deportes, el segunda base venezolano, Gleyber Torres, superó con un honrón el récord de Mickey Mantle. En entretenimiento, venezolanos postulados a premio de arquitectura en la Bienal de Venecia, la propuesta incluye reformar barrios. Esto ha sido todo por el día de hoy. La invitación es a seguirnos en las redes sociales y suscribirse a nuestro canal en YouTube.